Hola amigos, bienvenidos a Cosa del Jardín y bienvenidos al episodio número 11 de Huerto de Cero. Mi nombre es Gabriel y en Huerto de Cero te voy mostrando semana a semana cómo vienen avanzando mi huerto desde cero. Ya es la semana 11 y en realidad pasaron, entre la última emisión de Huerto de Cero y esta pasó como 20 días, es que la cuarentena me agarró medio mal y me tuve que hacer cargo de algunas cosas en la familia. Que me complicaron un poco las cosas como para estar haciendo videos. Bueno, sigo complicado pero de a poquito tengo que organizar todo como para poder seguir emitiendo este ciclo y el resto de los videos que suelo hacer semanalmente. La cebolla de verdeo, la verdad que tengo solo dos cebollas de verdeo, pero es simbólico. Lo único que quiero sacarlas ahora es para los afortunados que les creció la cebolla de verdeo. ¿Ves cómo está el tallito? El tallito debe tener un milímetro de grosor. Bueno, en una macetita con el semillero la podés dejar hasta que tenga 5 milímetros de grosor sin ningún problema. Una vez que la tengas en 5 milímetros de grosor la podés separar y la trasplantás. Tengo un video que se trata de cultivo de cebolla común y el proceso es exactamente el mismo. Así que yo te voy a dejar acá en la letra I para que vos puedas mirar ese episodio y te des una idea de cómo es que se trasplanta la cebolla de verdeo del semillero al cajón, al cantero, a donde vos quieras dejarla definitivamente. Estos ajos los tendría que haber plantado a inicio de otoño, bueno, abril para el hemisferio sur. Pero bueno, con todo este lío de la cuarentena fue una de las cosas que no pude hacer. Así que están todavía acá en una bandejita que puse con un poquito de agua. Y yo porque los... esto, bueno, te lo muestro, lo podés hacer todavía, ¿sí? Lo ideal es plantar ajos brotados. No conseguí ajos brotados en ese momento y los puse en una bandejita con un poquito de agua para que saquen raíces, como por ejemplo este. Mirá todas las raíces que sacó, está súper brotado. Bueno, este lo vamos a plantar hoy, ¿eh? Podés hacerlo, no hay ningún problema. Y acá tengo un ajo elefante también. Este ajo elefante me lo regaló Tony el año pasado. Saludos, Tony. Si mirás el vídeo, mirá, me germinó uno de los ajos. Ya está saliendo un brotecito. No sé, capaz vos los plantás directamente. Yo los quise arrancar primero un poquito en agua, así que ahora va la tierra. Pero los otros dos no me brotaron. Están verdes, están lindos. Yo creo que los voy a terminar metiendo en la huerta así como están. Y los otros ajos tampoco me germinaron. Yo creo que es mejor arrancarlos en agua para estar seguros de que van a brotar. Sobre todo los que comprasen la verdulería, que a veces le ponen cosas, has visto, están en heladera, en congelador, para mantenerlos y pierden el poder germinativo. Pero bueno, los vamos a plantar igual a dar un ratito. Perejil. Mirá, tengo dos macetas de perejil. Las vamos a plantar. Ahora te voy a explicar cómo. Perejil es una planta que te puede durar toda la temporada. Entonces yo prefiero no ponerlos, si tenés poco espacio, prefiero no ponerlos en los cajones donde ponés los cultivos que vas rotando. Prefiero ponerlos en macetas individuales porque es algo que ya quedó estático y me parece más piola. Pero mirá qué lindos los perejiles. Bueno, una de las complicaciones de la cuarentena es que estoy sin la mesita para trabajar porque la estamos usando en otro lugar de la casa con mi mamá, que se vino a vivir con nosotros en este tiempo y esa es la gran complicación que tengo. Así que no tengo mesita, lo vamos a hacer acá en el piso, no pasa nada. Cuarto de cero, reciclamos todo, pote de helado, sustrato para macetas. Como te expliqué alguna vez, hacemos un pocito para que entre la maceta en el medio, la posicionamos, apretamos. Apretamos, sacamos el pocito. El perejil no hace falta que lo separes, podés poner toda la mata junta, no pasa nada. Mirá, ahí quedó. Listo. Perejil en huerto de cero. Acá tengo tres plantas de apio, yo prefiero dejar una sola y las otras dos no plantarlas porque lo que me da miedo es que en la separación perder todas las plantas. Sí, prefiero dejar una sola. Así que las otras dos las voy a sacar. Voy a sacar una. Mirá, esta. La verdad es que la pude sacar con raíz y todo. Vamos a tratar de plantarla, pero sin mucha expectativa. A ver si se ve acá, voy a hacer un agujerito con el dedo, apoyo la planta, tapo. Vean, un ratito voy a regar. Hago lo mismo con la otra, a ver cómo me va. No, esta no anduvo, bien, no importa. Primero voy a sacar un poco de tierra de acá. Le voy a poner un poco de humus que tengo, un poco más. Mezclo un poco. Vamos a hacer acá en el medio para que queden tres apios, ¿sí? Bien. Ahí está. Aprieto bien. Saco. Desplanto. Pongo. Perfecto. Y en esta parte del cajón voy a poner estas dos espinacas que tenía en semillero. Separo. Voy a hacer agujero. Voy a dejar la tierra acá. Relleno con humus. ¿Ves? Así es como fertilizás los cajones en huerto de cero. Bueno, cada vez que trasplantás, aportás un buen puñado de materia orgánica. Y después mezclamos con el resto de la tierra. De paso vamos nivelando para arriba la cantidad de tierra porque la tierra se va comprimiendo, se va escapando con el riego. Acá. Bien. En huerto de cero siempre tenemos algo para aprender. A ver, mirá, ¿te acordás? Esta la plantamos, era más chiquita que estas otras. Acá había cuatro. Cuatro plantas, sacamos dos para que puedan crecer más estas y pusimos una más chiquita acá. Ahora, fíjate, ¿ves que hay hojas que están feas? Bueno, esta hoja, además de que están feas y que no sirven, están bloqueando el crecimiento de esta planta. Entonces, una de las razones por las cuales tenés que cortar las hojas feas es eso mismo. Y para cortarlas siempre lo vas a hacer bien pegado al tronco de la planta. Bien pegadito. No dejes flecos, ¿sí? Estas las voy a sacar. Entonces, así le damos más lugar a la planta para crecer. Y acá, esta también la voy a sacar. Sacar esta. Y voy a sacar esta. Estoy viendo algunos pulgones, así que voy a fumigar hoy con jabón potásico y aceite de neem. Les voy a dar una rociada a todas las plantas y voy a empezar a hacerlo semanalmente para eliminar estos pulgoncitos que vi en varias de las plantas. Acá había rúcula. Ya la coseché toda. La fui cosechando durante este mes. Y bueno, voy a volver a sembrar. Si estás como yo, en mediados de otoño, con la rúcula no vas a tener ningún problema. Si estás en una zona donde ya estás en primavera, bueno, tené cuidado que no le dé tanto calor ideal si la haces a media sombra. Mira qué lindo este bancal de lechugas. Ya esta planta está enorme y la voy a cosechar y la voy a reemplazar por esta chiquitita. Así que vamos a cosechar esta lechuga. Qué linda. Bueno, ahí está. Vamos a hacer unas hojitas feas también. ¿Qué va a hacer? Ok. Esta espinaca, en cambio, está horrible. Esta espinaca no la está pasando bien. Vamos a ver si le damos un tiempito más a ver si prospera. Voy a aprovechar. La voy a apodar un poco. Las hojas feas. A ver si prospera. Parecería que le agarró alguna oruga, una cosa así. Esto es lo que no tiene que pasar. Que queden, acordate siempre, las hojas bien, las hojas que cortás bien cerca del tallo. Saco tierra, relleno con humus. Compos, yo le digo humus, pero en realidad es compos. Tampo de vuelta con tierra. Pocito, moldo, planto y riego. Tuve que desplantar al ajo para mostrarte cómo lo planto. Lo vamos a plantar más o menos hasta donde termina el diente. Lo vamos a poner en el rincón. Vamos a dejar más o menos unos 5 centímetros. No pasa nada con las lechugas porque hasta que el ajo crezca, esta planta ya la saqué. Ya la cambié por lo menos dos veces. Así que cuando esté más grande ya directamente no pongo planta acá y listo. Así que bueno. El ajo elefante lo voy a plantar en una huerta, en mi huerto, mi bancal. No lo voy a plantar en el huerto de cero porque me parece que va a ser una planta más grande. La verdad que no me acuerdo de haberlos visto en lo de Tony, pero no me acuerdo. Acordate que siempre al final de cada episodio de huerto de cero, acá te dejo una ventanita para que hagas clic y veas todos los episodios de huerto de cero, de primero al último. Y eso es todo por hoy. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas en el jardín.